Bueno queremos hablar con los carnalitos de la 1, 2, 3 Todos los niños endiablados Siempre con el cariño de Batichica Estéreo para el virus Bicho, zurdo Hoy como siempre en la Coca-Cola, ¿verdad? Vamos a bailar un tema, un tema de cumbia que estuvimos trabajando hace muchísimos años Cuando estábamos con sonido fanático que Batichica se arriesgaba sola De las mujeres que estuvimos sufriendo, la verdad nada más es todo por internet chicos A molarnos la vida trabajando Vamos a bailar un tema que se llama A cargo del grupo Los Rumberitos Se llama la cumbia de los acordeones Este tema le sonó en la Batichica hace 10 años Ahora quiero que lo escuche la gente de la campanita y se ponga a bailar Vamos a bailar este tema que estuvimos trabajando Nada más y nada menos con sonido de la Batichica Vengan los acordeones Grupo Los Rumberitos Grupo Rumberitos Ahora Llegaron los niños endiablados Hoy son la Batichica, gracias ¡Ajá! ¡Sabroso! Porque en el que es Colombia Yo regresé apoyando a la Batichica Hoy me encontré unión como tú Tiempo apoyándose La gente está en el hogar Venos Esto ¡Venos! ¡Sabroso! ¡Vengan los Rumberitos! Ritmo de cumbia ¡Tucucumbia! ¡Ahora! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! Desde para las pequeñas niñas guapas Hoy con mucho amor Hasta Santana ¡Ajá! ¡La gente de Aculco! Oye, ¿cómo dices? Hoy con el sueño de la firma De parte de Chery Simpática Simpática sonidera ¡Sabroso! ¡Llegaron los pequeños sonidosos! ¡Cali! ¡Radio San Misael! ¡Mirá que este pueblo negro Camay! ¡Para los pueblos del loco! ¡Pequeños soñadores! ¡Llegó el ritmo! ¡Como los tocitos! ¡Qué cosa! ¡Vamos los rikis! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Oye, patichicas, es un placer ¡Gótese con un club! ¡Acampa y organización! ¡Que nunca se va a acabar! ¡Que eso lo dicen los pequeños frikis! ¡Sigue con patichicas! ¡Pequeños frikis! ¡Hulala! ¡Venga los acordeones! ¡Mundento! ¡Para los pequeños hermosos! ¡Pequeños validosos! ¡Cali traviso! ¡La gente de Acampa y! ¡Ajá! ¡Vámonos, rikis! ¡Vámonos, rikis! ¡Vengan los tambores! ¡Todo los pequeños hermosos! ¡Música! ¡Música! ¡Lógica! ¡Llegó la OJC! ¡Activos forever! ¡Turtofer! ¡Virus! ¡Ese es el gallín! ¡Bincho a veces! ¡Ahora! ¡Tengo con la patichica, gracias! ¡Llegó por visitar Barrio! ¡La Casa del Solidero! ¡El Pequeño y Gigante Agosto! ¡El Conluca Mayor! ¡Sorido Volcano! ¡Sorido Volcano! ¡Sorido Alnauce! ¡Ese es el doctor Azteca! ¡Departan las almas aztecas! ¡Chupón, Edgar Casper! ¡Márcia! ¡Solid a gente del Pueblo Nuevo! ¡Acampa! ¡Ay, cómo hay! ¡Muchas almas arros! ¡Esto sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Todos los pandas locos! ¡Bimbo! ¡Llegó el meni! ¡La gente de Acampán! ¡Ahora! ¡Vámonos a Rosos! ¡Llegó Gerardito! ¡Y todos los niños de la 12! ¡Hoy siempre contigo, vete chica! ¡Música! ¡Música! ¡Poyámate chica estéreo! ¡Ahorita venimos a apoyar! ¡Organización Pequeños Eductores! ¡Niños Eliablados! ¡Carnaditos 18! ¡Carnaditos Herbales! ¡Buen amado! ¡Organización ATH! ¡OPC! ¡Oyeos Aijados! ¡Fer Surdo Tecate! ¡El Pequeño Santiago! ¡Bichogas Perciosa! ¡Adrián! ¡Jona Rafa! ¡Oye, si siento contigo, vete chica! ¡Música! ¡Para Sonido Azteca! ¡En la Casa del Sonidero! ¡Siempre con la buena música! ¡Y música! ¡Venga ese ritmo! ¡Cómo me gustan los acordeones! ¡Chulos acordeones! ¡Restreno Bate Chica! ¡El número uno es el Lucas! ¡Llegaron los Cándal Locos! ¡Vago! ¡Telé 33! ¡Ese Punqueto! ¡Pura raza! ¡Razas Sonidero! ¡Esto sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Alma Azteca! ¡Ándale Chuponetgar! ¡Llegó Miki! ¡Casper Mancia! ¡La gente de Pueblo Nedo! ¡Oye, en la campanita! ¡Y olé! ¡Como baila la gente de la campanita! ¡Vualá! ¡Organación R.I. ¡R.H! ¡Todos los pequeños semineros! ¡Pequeños seductores! ¡O.P.L. ¡O.P.C! ¡Negocia de allí! ¡Virus Tecate! ¡Y mañana en siempre con la patichica! ¡Gracias! ¡Ándale para Juli! ¡Llegó mi carnet del pescado! ¡Ándale pescado! ¡Aquí me lo tocó su pescado! ¡Ven a la cuba ya! ¡Llegaron los daigrados! ¡Con los angelitos sobideros! ¡Y los carnetitos sérgenes forever! ¡Forever! ¡Forever! ¡El de Get Campay! ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Llegó mi carnetito Roger! ¡El Pequeño Friki! ¡100% contigo patichica! ¡O.L.O.L.O.! ¡Sabroso! ¡Carnetito 28! ¡Panico Mariano! ¡Pasicoraza! ¡Ordenación Adi! ¡Ale la patichica! ¡Sus! ¡Está agonizando! ¡Aquilicia se acaba! ¡Música! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¡Uu! 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 ¡Aborichemos ahora que busquen! ¡Ay mayoría! A ver si esto... ¿Quién le va a las águilas? ¡El América que levanta la mano! ¡El grito chingón! ¡A ver si es cierto! ¡Niños! Queremos ver si saben de fútbol O los que le van a las chivas rayadas Bueno, si no es el chiva mayor, ¿verdad? Bueno, pues queremos mandar un saludo Estábamos chupando Hoy aquí en la cantina Te escuché tocar patichica Venimos a apoyarte Hoy en tu cabina Los pequeños guerreros Vienes a acompañar Para Baby Solidero 100% con la música ¡Música! ¡Música! Porque eso lo sacó primero la patichica Porque ese es un esporte Que sacó sonorámico Para que no le se vean la cara, ¿verdad? Llegaron los pequeños vanidosos Cali travieso Para el famosísimo Misael Toda la gente de Pueblo Nuevo Acambay Que nos acompañan Nos acompañan mis alejados Los niños de la 12 Toda la gente de Puerto Acambay Los pequeños seductores ¡Ay, mira qué pinche guapos! Chasca, el flequita y todo Todos los carreritos 18 Llegó la reunión 28 Llegó la reunión EATH La gente de Acambay México Para el virus Por el Yona El famosísimo Fer Gaby Dice, puro panda locos Híjole, me recuerda ahí El panda El panda show La gente de Acambay Para el famosísimo Bimbo Llegaron la gente De los pequeños seductores Los carranitos 18 Niños diablados Así como Pepe la Voz ¿Verdad? Dice, chica, hoy nos reportamos Llegaron los mandos con los candelocos Los vagos de la 33 Flu PBC Activos locos El famoso gorro que hoy Como la rumba caliente Nunca está en la quita, pero bueno Queremos saludar con los candelosos Para los vagos de la 33, para el punqueto Siempre en las mejores cabinas Para la simpatía su lidera Luisito C66 Así que vamos a hablar con el siguiente tema Con un tema de cumbia Que tiene mucho bajo, como me gusta esta cumbia Especial para la Chenda Junior Que como lo bailó allá en Tlapa Guerrero Fue un éxito y eso que allá baila un bachata Hay que educar el oído Hay que escuchar estilos de música Bailarlo y gozarlo y tener un poquito más de conocimiento Escúchalo